Más de 9.000 hombres y mujeres desfilaron en esta parada militar 2018. Despliega de efectivos que colorearon la elipse del Parque Fíjense y que cerraron con broche de oro unas extensas fiestas patrias. El presidente Sebastián Piñera tomó palco para dar inicio a esta fiesta que, como no, comenzó con un pie de cueca y el tradicional brindis de Chichangacho. El presidente Sebastián Piñera tomó palco para dar inicio a la gran parada militar año 2018. Está autorizado para iniciar la gran parada militar. Como tambor mayor de la escuela militar. La escuela militar comenzó desfilando en la celebración de los 208 años del ejército. Una que inició con un mito. La capitán Babel Sánchez es la primera mujer a desfilar a cargo de la escuadra de cadetes. La primera comandante de compañía de la escuela militar en la capital. No solo ella marcó un precedente. Por primera vez una mujer se eligió como tambor mayor de carabineros. Hemos incorporado absolutamente a nuestras mujeres. Eso ya es más de 50 años de tradición. Hoy día decimos que fuera la primera tambor mayor de la historia de las paradas militares. Ver la presencia de carabineros en distintas partes, instituciones, también del resto de las fuerzas armas, nos llena de orgullo. Los pasos de estas mujeres fueron seguidos por la escuela naval y de aviación. Define que cada tanto era coronado por una estela de blanco, azul y rojo de los aviones de la FAT. En el cielo estaba una de las atracciones más esperadas de esta parada militar, los helicópteros Black Hawk. Y los más rápidos de Chile, los de F-16. Los aviones deslusteron en el cielo, no hacían tierra los vehículos motorizados. Muchos extrañaron la presencia de los tanques que este año no destilaron en la explanada del Parque O'Hins. Lo más relevante que tiene el ejército es su factor humano. Yo pienso que el gran agente disuasivo que han tenido las fuerzas armadas chilenas, y particularmente el ejército, es el recurso humano. Hombres y mujeres de carabineros tomaron la batuta de la banda que era seguida desde cerca por el general director Ernest Soto. Sin embargo, fueron estos cachorros de dos meses y caras entrenados los que se robaron las miradas. Fieles servidores de la patria que resguardan las fronteras y controlan el tráfico de nuestro país. El ejército también mostró a sus compañeras las mulas que rían las zonas más extremas. Y se dieron paso a la tromba de operaciones presenciales. Pero fueron finalmente los caballos de los timbaleros los que cerraron esta jornada de más de tres horas. Siguiendo el compás de los timbaleros, inicia el encabonamiento de la banda de cariques instrumental del glorioso regimiento de su corta presidencial número uno granadero. Mucha emoción, mucho orgullo, ha sido una magnífica parada militar en que participaron todas nuestras fuerzas armadas y también carabineros de Chile. A lo largo de nuestra historia, nuestro ejército ha demostrado el heroísmo y el amor por la parte. Habla muy bien del estado y el nivel de nuestras fuerzas armadas y del papel que representan. Defienden nuestra soberanía y al mismo tiempo prestan servicio muy valioso en caso de desastre natural. Es una parada que muestra la característica de nuestras fuerzas armadas, algo muy riguroso, muy serio. Parada militar especial 2018 que además como monómito de nuestra historia. A los doscientos años el abrazo entre San Martín y Bernardo Higgins que señalan el triunfo de la batalla de Maipú. Hecho que este 19 de septiembre recordaron las fuerzas armadas. Gracias. Gracias.